No existe un seguimiento adecuado para la búsqueda de personas desaparecidas de la comunidad LGBTIQ+. Mucho menos existe el acceso a la justicia, señaló el director de la Asociación Civil Colima Vive, Gabriel Alexis Plasencia Salmirón. Para las personas que llegan a tener un nexo directo, es el más exasperante porque no se ven avances fortuitos, prontos, expeditos. Realmente el acceso a la justicia todavía deja mucho que desear. Además consideró que el manejo de la información acerca de una persona de la comunidad LGBTIQ+, desaparecida, por parte de las instituciones, en materia de seguridad, tampoco es el adecuado. El mal manejo de la información hacia la población es lo que nos tiene todavía más victimizados y en el caso de la persona revictimizada. Aunque se trata de una mujer trans, le siguen ubicando como un hombre, entonces no le dan una asignación clara. Capacitar al personal de las instituciones en materia de seguridad, mayor sensibilización y empatía, es lo que hace falta para el buen manejo de los temas relacionados con la comunidad LGBT. En donde si se detecta que es el cuerpo de una persona, mujer trans o de un hombre trans, pues etiquete como tal, para que al momento de que nosotras o cualquiera de una de las organizaciones o familia pueda realmente dar con el cuerpo de la persona. Karina Solano, Meganoticias.